Música Regresa al Museo del Castillo el Bazar de Antigüedades, una cita obligada para quienes gustan de las tradiciones y para quienes disfrutan la búsqueda de objetos que los apasionan. En este bazar mostramos todo lo que son esas tendencias que por años se han visto reflejadas en lo que es la elaboración de distintas manufacturas, tanto en porcelana como en cristal, en manejo del bronce, metales, en fin. Y entonces el castillo en esta oportunidad pues le brinda a la gente, valga la pena la redundancia, la oportunidad de apreciar todos esos objetos que permanecen en las casas. Porcelanas de Roger Dalton, cristalería de Bacarat, cristal checo, vajillas y esculturas del siglo XX son los objetos novedosos para este año. A todo el mundo le encanta esta propuesta de evento porque siempre encuentra algo que estaba en la casa de sus abuelas, de sus tíos, de su familia cercana y entra a pensar ¿dónde estará eso que lo vi desde que era pequeño? Entonces es muy bonito porque toda esta exposición está llena de historias y de cuentos. Estas antigüedades estarán en exhibición hasta el 14 de noviembre. Música Celebra los 50 años del primer centro comercial de Colombia. Ven a San Diego el 4 de noviembre y disfruta del concierto de aniversario con Puerto Candelaria y la Orquesta Sinfónica de AFI. 50 años San Diego, la celebración de oro. A la Sala de Arte de Exposiciones Temporales del Museo del Castillo llega Inflorescencia, una obra conformada por 32 pinturas que se destacan por los colores, composiciones variadas y pinceladas sutiles. Música De pronto pintaba, es más, recibía clases y todo, pero nunca seriamente siempre consideré que era la peor pintora del país, por lo menos. Y a raíz de la pandemia estuve mucho tiempo sola, mucho tiempo. Y lo cogí como una disciplina, ¿cierto? Y tenía unos bastidores en mi casa y ahí empezó todo. Flores como hortencias, lirios, anturios, rosas, agapantos y margaritas son las protagonistas de su expresión artística. Es mi amor por el color. Yo pienso que el color hace milagros en la vida y cambia cualquier cosa. La obra de arte estará disponible hasta el 14 de noviembre. Para esta temporada de Halloween se estrena El alma quiere volar. Mi mamá también está maldita. ¿Por qué pregunta? Yo no me voy a enamorar nunca. Una película colombiana de terror y suspenso que encierra en un viejo caserón un grupo de mujeres encadenadas al pasado en una película con machismo, boleros y ritos extraños. Jesús, Jesús. 30 de la tarde en el Teatro MAM. Mi noviazgo, mi próximo matrimonio. Dios bendiga.